Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, que estamos llegando a Alicante, venimos de Murcia, ayer un evento espectacular con el Diego, el notario, con Lope, con Masha, con Israel, con toda la gente de Murcia y la verdad que fue un evento espectacular, increíble, la verdad que lo pasamos genial. Vamos camino de Alicante, estamos llegando ya a Alicante, fíjate, vamos por el carril bici, vamos por aquí el carril bici, camino de Alicante y tenemos buenas noticias para ti. Vamos a estar en Alicante, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en Miami, vamos a estar en Gijón y vamos a estar por toda España haciendo presentaciones y un monólogo espectacular con nuestro amigo Diego, el notario. ¿Has pasado con él? Venga, vamos, vamos, gordo, venga, vamos, vamos. Esta mañana pues resulta que le he dicho, venga, vamos a andar un poquillo, ¿no? Joder, macho, no veas, cuatro horas, cuatro horas llevamos ya, cuatro horas. Dice, tío, escucha, que yo venía aquí simplemente a ganar dinero, crucero, no, no, la vida no es tan fácil como tú te crees. Entonces, nada señores, lo he dicho que ayer fue, fue, mira, impresionante, fue impresionante y la verdad que estoy muy, muy, muy de subidón de saber de que nos vamos por toda España a, pues eso, a cuando demos presentaciones en cada ciudad, pues vamos a terminar con final feliz. El día 8, Alicante. El día 26 de noviembre, Madrid. El día 15, Barcelona. El día 28, Miami. Se hace internacional. Se hace internacional, no, claro. Así que, nada, aquí, hemos empezado por aquí, vamos a hacer el Camino Santiago, nos vamos viendo en cada ciudad, ¿vale? Venga. Nene, no te quedas, tipo, andar, ¿sabes? Madre mía. Venga, hombre, tanto crucero, tanto crucero, hay que andar más, hombre. Vamos, vamos. Tanto crucero. Vamos, vamos.